Godínez se coloca como posible receptora, sigue Valenzuela, abrió para Godínez, Damaris de Surda le va a entrar al centro, lo pone el segundo, ¡PALO GOL! ¡De las Chivas! ¡Gol con el sello de Michel González! ¡Antes de los 10 minutos! ¡Apareció la zaguera central! Espacios para sus compañeras, pero a mí lo que no me deja sorprender es que Cholo se quedó como no menos demasiado pronto en el partido. Filtro para Valenzuela, Gabi, 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 GOL! ¡GOL! ¡De las Chivas! ¡Gol con el sello de Gabriela Valenzuela! ¡Apareció la número 9! ¡A base de Anet Vásquez! ¡Que le puso un bombón dentro del área! ¡Acomoda la pierna derecha! ¡Gol con el sello de Jochencca! ¡Apareció laUST pilgrimage a cubriu! ¡Gol! ¡ cuma esta hora en las ganas!